Seguimos en México, donde aumenta la indignación ante la corrupción y la impunidad que provocan un mayor sentimiento de inseguridad en la población. Entre los delitos de mayor índice se hallan los secuestros, por lo que el gobierno diseñó y puso en práctica un plan para combatirlos. Alejandro Roldán nos explica cómo ha repercutido esta iniciativa y cuáles son los estados donde las bandas de secuestradores actúan con mayor frecuencia. Silvia Vargas Escalera desapareció el 10 de septiembre de 2007 cuando iba de su casa a la escuela. Su cuerpo apareció 15 meses después en calles de la Ciudad de México y a seis años de esta tragedia sus captores aún no han sido sentenciados. Mi niña ya lleva seis años, 2007, claro, cuando empezó el proceso para estos infelices fue en 2009. Nelson Vargas, papá de la joven, cooperó con las autoridades para dar con los responsables del secuestro. Entonces supo que el chofer de su hija era parte de una banda de plagiarios. ¿Por qué esa actitud del Poder Judicial de no sentenciar ya? Aquí en este caso, especialmente, no se equivocaría nunca. El secuestro en México continúa en alza. Para combatirlo, el gobierno federal creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, que se encargará por primera vez de trabajar con el ejército, la marina y la policía federal para combatir este delito. Esta oficina estará encabezada por un comisionado federal. Es la clave para prevenir, para investigar, para liberar con vida a las víctimas, pero también para abatir los secuestros. Este nuevo plan antisecuestro fue bien recibido por organismos internacionales relacionados con la seguridad. Pueda brindar a quien ha vivido una situación de secuestro, de privación de libertad por parte de un familiar, puede encontrar las respuestas institucionales. El estado de Tamaulipas es el que más casos de secuestro ha reportado. En 2013 se registraron 211 denuncias, mientras que un año antes tuvo 123, lo que significa un aumento del 71%. Además, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos y Veracruz concentran el 62% de los casos. De acuerdo con los familiares de las víctimas de secuestro, lo más importante para combatir este flagelo es vencer a la corrupción y a la impunidad dos armas que tienen a su favor quienes cometen este delito. En la Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.